Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del libro de Enoch, concretamente de su no canonización por parte de la iglesia romana y sus variantes protestantes. En la teología copta-etíope, que es el lugar donde se encontró un conjunto de los ejemplares más antiguos e intactos, estos libros están metidos en el canon oficial y se consideran uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Se datan desde el siglo II a.C. al siglo I de nuestra era, pero como siempre sus historias podrían ser mucho más antiguas. El libro de Enoch es archiconocido hoy en día y todo el mundo sabe de qué trata. Básicamente de un profeta, Enoch, que tuvo contacto directo con seres ajenos a nuestra realidad para traer un mensaje. Y de unos vigilantes, unos Elohim o ángeles caídos, que decidieron interactuar y mezclarse con los seres humanos provocando una hibridación, por la cual serían castigados. ¿Pero quién los castigaría? Pues es obvio que en esta línea teórica otros Elohim o dioses que no estaban de acuerdo en que los vigilantes de una especie decidieran entremezclarse con ella, perturbar a su evolución natural y pusiera su gen en los habitantes de la Tierra. Precisamente por este motivo, el libro de Enoch se considera apócrifo, porque es inviable para las religiones abrahámicas que unos seres divinos bajaran a la Tierra y se mezclaran con todas las culturas de la humanidad, ya que según sus textos, sólo un pueblo elegido tenía el favor de Jehová y sus legiones. Estos dioses menores eran guerreros, luchaban entre ellos, así es en todos los continentes. La interactuación de los Elohim con todas las culturas es patente en todos los escritos ancestrales. El Popol Vuh, libro sagrado de gran parte de la cultura del centro y centro-sur de América, nos habla de este contán. También en la civilización Veda existen sus dioses voladores, que dominaban las guerras con puño de hierro. En China y Japón hay cuentos de historias de la creación y de la incidencia de los dioses en la vida humana. Grecia y Roma con los caprichos de sus dioses ante los sumisos humanos. En Babilonia con Marduk e Inanna a la cabeza guiando a su pueblo. La antigua Sumeria con sus Anunnakis. Egipto con su peculiar panteón de dioses, de los que en teoría descendían los faraones. Es una tónica común en la prehistoria humana. Si dejáramos los grandes imperios y fuéramos indagando en tribus más pequeñas, es increíble la variedad de deidades que aparecen. En nativos de África, en Australia, en los pueblos indios de Norteamérica y en un sinfín de lugares recónditos del planeta. Todos nos hablan de lo mismo. De unos poderosos. Unos jueces que vinieron de otro lugar o civilización anterior. Con un conocimiento que la especie humana no conocía. Y esto les hacía parecer dioses. La Biblia hebrea original nos habla de unos Elohim, que interactuaron con el pueblo hebreo y más tarde la teología católica dio una interpretación diferente para crear un dios universal para toda la humanidad. Un dios que si se lee literalmente el texto hebreo, no es más que otro Elohim. El gran Elohim de Israel. Pero no un dios absoluto. Este punto era peligroso para la iglesia romana. Que el resto de dioses fueran considerados como tales. Y así las historias se convirtieron en leyendas. Las leyendas en mitos y todos los dioses fueron borrados en la civilización occidental. Y en algunos casos hasta de su propia cultura. El libro de Enoch es la obra cumbre de esta idea. Es el eslabón perdido de la teoría de los antiguos astronautas. Porque narra explícitamente este contacto extraterrestre entre los seres que vigilaban nuestra evolución. Unos seres que quisieron que su genética se mezclara con la raza humana con una finalidad. Enseñaron el conocimiento científico y dotaron de sofisticación a la civilización de la época. Con este contacto los ángeles tienen una visión más carnal y no tan divina. La prohibición del libro de Enoch, según la versión oficial, dice que presenta relatos y enseñanzas que difieren de la teología y la revelación contenida en los libros canónicos aceptados. Y que puede ser históricamente inexacto. Entonces, ¿por qué el libro de Enoch aparece nombrado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Sencillamente porque cuando escribieron los textos, los autores daban por hecho que todo el que leyera la Biblia tenía conocimiento del libro de Enoch. Hasta que fue suprimido del canon y casi borrado de la historia. Durante el paso de los siglos, la Iglesia ha negado la existencia de seres extraterrestres. Solo existían los humanos, Dios y sus ángeles. Pero este paradigma ya ha cambiado en los últimos tiempos. Con el propio Vaticano haciendo comentarios que van en contra de su ideología de hace casi dos milenios. Parece que están preparando la nueva religión que vendrá en el futuro. Cuando este paradigma caiga, libros como el de Enoch cobrarán su importancia en la nueva concepción. Hay que ir con pies de plomo en este tema. Ya que no es lo mismo los poderosos que interactuaron con la humanidad en tiempos remotos y la nueva cultura alien promovida a partir del siglo XX. La idea puede ser similar, pero la programación mental no es la misma. En la Biblia original, sin interpretación teológica, se habla de tecnología. De forma clara. Si se le quita el matiz divino a los textos, se puede ver la capa oculta tras la teología. Ya hemos hablado de esto en varios vídeos. En el caso del profeta Enoch, el contacto con otros seres es innegable, produciéndose una abducción cuando dice, y Dios se lo llevó. Teniendo en cuenta que en el Génesis bíblico no aparece la palabra Dios, sino Elohim, que es una palabra plural y hace alusión a estos poderosos, la traducción correcta a esto sería, los Elohim se lo llevaron, refiriéndose a estos seres distintos a la especie humana. Es difícil saber si los dioses antiguos vinieron de las estrellas o fueron de una civilización avanzada anterior, como podría ser la famosa Atlántida y los vestigios de su tecnología. O podrían ser ambas cosas. Las culturas antiguas sin contacto entre sí tienen un patrón común en los cielos. Todas hablan de Sirio, de Orión y de las Pléiades. La prueba de ello se encuentra en su arquitectura. Hablan de unos seres que vinieron de allí. De unos que ayudaron al hombre y de otros que quisieron esclavizarnos con fines personales. El libro de Enoch no ayuda en este aspecto. No se sabe si estas entidades eran positivas o negativas. Pero sí dice que sus hijos, los nefilim, fueron aberraciones por un lado y los héroes de renombre de la antigüedad. Unos semidioses que aparecen en la siguiente generación de poderosos, tras la antropogénesis humana y el cambio brusco que sufrió la humanidad para convertirse en una civilización avanzada. Esta ayuda externa quemaría los cimientos del Vaticano y dejaría a Jehová como un Dios más. No como el creador de todo. Por lo que inevitablemente el Jesús del Nuevo Testamento no podría ser el hijo de Dios. Y su figura también fue distorsionada con una finalidad. El libro de Enoch termina con la religión como la conocemos y nos acerca a una nueva visión, más parecida a lo que se cuentan en otras culturas e incluso en la Biblia hebrea original. ¿Son los ángeles de la Biblia y los dioses de otras culturas los mismos seres? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.